Música Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 359 del manga de Boku no Hero Academia Así es en esta ocasión tenemos un capítulo tremendo ya que se nos da la continuación del combate de Bakugo contra Shigaraki Mostrándonos lo terrible que puede ser este villano Pero bueno ya estaremos analizando lo sucedido además de observar una vez más a los tres grandes reunidos Pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 359 está titulado Nuestra Escuela Haciendo referencia a algo que veremos en la presentación del capítulo Donde vemos como prácticamente todos están esforzando por obtener la victoria Pero bueno antes de comenzar directamente con el episodio Algo que me llamó la atención es que esta semana Boku no Hero Academia tuvo portada y páginas a color Aunque honestamente lo más resaltante es la portada ya que se nos muestra a Deku y All for One Pero específicamente All for One mostrando parte de su rostro Ya que como recordaremos en capítulos anteriores se nos dejó la expectativa de que este iba a recuperar su cuerpo anterior Y al parecer Horikoshi nos envía esto en la portada No lo sé pero muchos estaban pensando en que tal vez esta sea una señal de la teoría del padre de Deku Es decir que All for One es el padre de Deku Por si no han visto mi video al respecto de esta teoría se los dejaré en la tarjetita Ya que está increíble y te pone a pensar Pero bueno ahora si comencemos con el episodio Donde en primera instancia se nos muestra a todos los estudiantes que se encuentran dentro del ataúd volador Mostrándonos que obviamente debido al enorme crecimiento de Shigaraki La fortaleza voladora está sufriendo una enorme cantidad de daños Y todo el personal está trabajando a marchas forzadas De esta manera un aspecto importante que se nos menciona aquí Es que la barrera que contiene al Shigaraki también está cortando la comunicación con el exterior Por otro lado observamos una situación muy interesante En donde observamos que aparece un grupo de personajes Los cuales tienen el trabajo de la administración heroica Y observamos como estos se encuentran grabando y documentando todo lo ocurrido Mientras que una chica comienza a reclamarles de que deberían hacer algo para ayudar Ellos dicen que el principal trabajo de la administración es producir héroes Por lo que su trabajo es conectar con la sociedad Mencionando una frase bastante épica ya que dicen Que en este momento culmina su trabajo de 3 años Siendo la historia de como todos ellos ganaron esta batalla Y bueno a pesar de que este aspecto de documentar la batalla podría parecer de poca importancia A mi parecer para el final de todos estos acontecimientos será vital para la historia Ya que si gracias a este video podrá darse el reconocimiento adecuado a cada persona En primera instancia yo supongo que se grabará un poco de la victoria de Deku ante Shigaraki Para que así a final de cuentas no haya duda de que el debe convertirse en el héroe número 1 Además de claramente como menciona darle el reconocimiento adecuado a cada persona Ya que otro aspecto importante es que en la guerra anterior Incluso el mismo Davi trató de manipular la información Por lo que en este punto es necesario que los héroes demuestren lo que han estado haciendo en esta batalla Para que el público entienda las cosas una vez vea toda esta situación Por lo que si para mi también la documentación de todo esto es muy importante Pero bueno ahora si ya vamos con lo interesante Y esta es la batalla de Bakugo contra Shigaraki Ya que como recordaremos en el capítulo anterior Bakugo logró activar su nuevo power up Que era básicamente un arsenal Lanzando una enorme cantidad de explosiones correctamente dirigidas Mostrándonos en este punto cual fue la conclusión de todo esto Ya que observamos como la explosión incluso llega a atravesar una de las barreras del ataúd De esta manera una vez más se nos muestra al equipo de soporte En donde Monoma sigue esforzándose por abrir los ojos La verdad es que lo que hace Monoma es una proeza Ya que sabemos que él no tiene práctica como Aizawa Para mantener los ojos abiertos por tanto tiempo Aunque por lo que vemos tal vez no pueda soportar más tiempo Pero por otro lado el resto del equipo está preocupado después de escuchar la explosión lanzada por Bakugo Preguntándose si no habrá destruido algo importante como las líneas de energía o algo por el estilo A lo que rápidamente Kaminari los tranquiliza diciendo que a pesar de que Bakugo pueda parecer impulsivo Realmente él es muy analítico y siempre tiene todo bajo control Explicando que incluso cuando están almorzando lo ha regañado una gran cantidad de veces por apoyar los brazos en la mesa Explicando que Bakugo no es el tipo de persona que descuida a sus alrededores en una pelea Demostrándonos una vez más que efectivamente Bakugo controla de manera perfecta sus explosiones Explicando que lo que genera es una explosión extremadamente condensada Que maximiza la energía expulsada y al mismo tiempo evita dañar el entorno Básicamente son ataques muy específicos y a ubicaciones localizadas para que no se extiendan y dañen los alrededores Sin duda alguna este power up de Bakugo es bastante útil para este combate Pero bueno de igual manera observamos como Bakugo está tremendamente lastimado después de lanzar el ataque contra Shigaraki Para posteriormente observar que a pesar de que Shigaraki si ha sido dañado esto no es suficiente para derrotarlo Aunque Shigaraki reconoce que ha sido impresionante es por eso que ha tenido que destruirlo Diciendo algo terrible para Bakugo ya que Shigaraki menciona que lo siente pero él no le interesa en absoluto Dejándonos una vez más en claro los niveles de poder que hay actualmente La verdad es que no podíamos esperar más de Bakugo sabemos que Shigaraki está completamente roto Por otro lado se nos muestra como tanto Best Jins como Mirko intentan hacer algo para alcanzar a Bakugo y ayudarlo Pero lamentablemente esto es terriblemente complicado para ellos Mientras Shigaraki pregunta quien fue el genio que pensó que la mejor manera de enfrentarlo era cuerpo a cuerpo Ya que lo único que van a obtener es una probada de un poder que iguala al de All Might Y si hay que recordar que incluso sin quirks el cuerpo de Shigaraki es una verdadera monstruosidad con fuerza equiparable a la de All Might En serio me va a gustar cuando aparezca Deku y Shigaraki repita esta frase pero el propio Deku reconozca que él ya ha superado a All Might Esto será realmente espectacular Pero bueno mientras tanto en este punto no hay nadie que pueda equipararse a Shigaraki con este poder Ya que vemos como Best Jins y Mirko son lanzados muy fácilmente Mientras que en ese punto regresamos con Bakugo el cual menciona que ese era todo su poder Dándose cuenta de que la diferencia es realmente amplia Mientras Shigaraki le dice a Bakugo en la cara que nunca le interesaron sus sueños o esperanzas Ya que lo único que le llamaba la atención acerca de él es el hecho de que fuera el mejor amigo de Deku Y bueno la verdad es que esto debe ser terriblemente doloroso y humillante para Bakugo El hecho de que el villano más grande ni siquiera lo reconozca por sí mismo Sino que lo único que se le hace importante o interesante es su relación con Deku Esto debe ser realmente terrible Pero bueno en este punto nos surge la pregunta ¿Realmente este es el final de Bakugo? A mi parecer no Yo creo que todavía le queda un momento épico Tal vez incluso el mismo Bakugo se da cuenta que Shigaraki lo está subestimando Y está guardando un ataque sorpresa Como Kaminari nos explicó Bakugo es bastante analítico a pesar de que parezca muy impulsivo Por lo que yo creo que al darse cuenta de la superioridad va a tratar de lanzar un ataque sorpresa Honestamente dudo mucho que con el protagonismo que debe tener Bakugo en esta pelea final Esto sea todo lo que puede dar Por otro lado hablando de Bakugo un detalle que mencionaron y me llamó mucho la atención Es que todos hablamos respecto a su parecido con el segundo portador Y como actualmente tiene una cicatriz en el rostro Creo que a final de cuentas el parecido podría incrementarse tremendamente Yo no lo sé pero tal vez el segundo portador sea Bakugo del futuro Otra de las teorías que quedan por comprobar Pero bueno ahora dejando esta situación pasamos con Aizawa el cual está bastante preocupado Debido a la situación de Bakugo En primera instancia preguntándole a Mandalay acerca de la situación de Deku Y que tan lejos se encuentra del campo de batalla Ya que sabemos que él era la clave para este plan Y debido a su estupidez es que estas cosas están pasando Lamentablemente tal como se nos dijo anteriormente Debido al campo de fuerza las comunicaciones son muy complicadas en este punto E incluso Mandalay con su quirk no puede comunicarse con Deku ya que dice que solo escucha estática Este aspecto es realmente interesante ya que actualmente los héroes no saben dónde está Deku Por lo que sí creo que están preparando una de las llegadas más épicas que hayamos visto En serio me muero de ganas de ver a Deku llegando al campo de batalla cuando todo esté perdido Diciendo todo está bien porque yo estoy aquí En serio por favor Horikoshi cúmpleme esa fantasía Pero bueno posterior a esto vemos como Aizawa está muy preocupado por Bakugo Rogándole a Headshot, Besjins o Mirko que salven a Bakugo Ya que él todavía debe graduarse de la UA y convertirse en el héroe número uno Mientras observamos un Shigaraki realmente imponente y aterrador Teniendo a sus espaldas la UA completamente destruida Y por otro lado observamos a aquellos que intentarán hacerle frente Ya que aparece Tamaki junto a Negire diciéndole que quiere tener una ceremonia de graduación apropiada Ya que harán que el director Nesu los honre por eso A lo que Negire dice por supuesto Por otro lado Tamaki pregunta si creen que van a lograrlo A lo que vemos la aparición de Mirio para decir que no lo sabe Pero deben mantener a todos a salvo hasta que llegue Deku los tres juntos Observando una espectacular página final donde los tres grandes se reúnen Así es veremos pelear a los tres grandes contra Shigaraki Muchos pedían a Mirio para su enfrentamiento contra Shigaraki Y finalmente se va a dar el combate Pero bueno hay bastantes aspectos que analizar de esta situación La verdad es que ese comentario de Tamaki de que quieren su graduación al final Y un reconocimiento me está diciendo que uno de estos tres se va a morir Honestamente sería un escenario terrible Creo que Tamaki podría ser el más apropiado para morir Ya que Mirio debe convertirse en un gran héroe Aunque también es posible que Sirnai Ai haya visto su muerte frente a Shigaraki Salvando a muchas personas No lo sé la verdad es que tengo miedo de esta batalla Deku apúrate por favor Pero bueno hablando desde un punto de vista más analítico No estoy muy seguro que estos chicos tengan oportunidad contra Shigaraki Obviamente Mirio podrá acercarse sin ningún problema a Shigaraki Y atacarlo las veces que quiera Pero como sabemos Shigaraki tiene la fuerza de All Might Por lo que los ataques de Mirio serán prácticamente inútiles La única que tal vez tenga la potencia suficiente para causar algún daño es Negire Pero también se le hará bastante difícil acceder al cuerpo principal Por otro lado no sé si Tamaki pueda desarrollarse de alguna manera para apoyar al equipo Aunque eso sí creo que estos tres colaborando en equipo van a ser totalmente bestiales Y por primera vez se nos demostrará el potencial de los tres grandes reunidos Pero bueno el capítulo de esta semana ha sido realmente impresionante Bakugo es completamente humillado Aunque creo que todavía podría regresar Y después la presentación de los tres grandes ha sido completamente épica Ya veremos lo que sucede Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Agustín Alejandro, Lestad Almora, Alcojo Gamer, Semanoel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Moralesco, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!